Misión de Ponyta Shiny Misión de Ponyta Shiny Ponyta Shiny No me lo puedo creer No me lo puedo creer La tengo que liar con el Ponyta Shiny Vamos a salir y entrar y resetear Necesito mi Ponyta Shiny Vamos a salir de aquí Esto Salimos a la villa No sé qué tal Vale Salimos y volvemos a entrar Vamos, vamos Que si conseguimos Ponyta Shiny A ver Yo sabía que había Un algo raro Pero Calabras Ahora aparecen muchos calabras Vete por ahí Misión Salimos a la escuela Vuelve a aparecer. ¡Vamos! ¡Bonita Saini! ¡Bonita Saini! ¡Bonita Saini! ¡Vámonos! No puedo ver mi bonita Saini. ¿Dónde está bonita? No, tío. No me lo puedo creer. No se puede ver. Voy a hacer solo una intentona de Snorlax. Vamos a ir... Nunca sobran los Ibis. Recordadlo. Nunca sobran los Ibis. Y se me escapa. Ha oído. Tu madre en bragas. Ibis. ¿Dónde se cruzaba? Ahí. Adelante. Pero, ¿qué hace esto? ¿Hay algún Witzel... que sea... alfa? ¿Está aquí? No, tío. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Lo estaba haciendo mal. Es por aquí... Y por aquí... A ver... Tiene que haber aquí, ¿no? El Snorlax. Pokémon que menos me importe. Se lo lanzamos. Vamos a intentar capturarlo... Esta vez. Sí. Espero que no se nos... fastidie. Empezamos mal. A ver... Vamos a hacerle colmillo rayo. A ver si... de casualidad... le... le... no sé... le... paralizamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vituror! Estilo fuerte. Crítico. Me das igual... amigo. Normal. ¡Y no, no le mates! ¡Por todo es crítico! Me cago en... todo lo cagable. Parecemos bobos. ¿Qué hacéis matándole? ¡Vamos a matar a la Kazam! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! Vale, vámonos A ver esto Vamos a Usar Solo es para el primer ataque Y si le No, ¿qué hago? Me tendré que enfrentar Contra todos Me tendré que enfrentar Contra... Efectivamente Soy bobo Soy bobo Soy kick-off Me mata Es que soy bobo, tío Os lo juro Que no tengo Otro maldito nombre Vamos a intentar Aunque sea matar a los Lurrey Cerra temblor Ay, mierda Y le he dado a Lux Y en vez de a Lurrey Seré bobo Cerra temblor Parece como que Padesca con pasada Ahora La... Capturadora, tío Tilo fuerte A vete a la mierda Déjame matar a todos Antes de que me mates Lurrey T association Es que Me lo mata. Mi única opción. No. Colmillo, rayo, ataque rápido. ¿De qué viene ahora un ataque rápido contra A? Silo rápido, recuperación. Pues voy a intentar matarlo. No me queda otra. Mordisco y de un psique como me mata. Otra puta recuperación. Tenía que haberlo matado. Dándole el fuerte. Ay, qué rabia, tío. Otra vez, ni a la Kazam. Ni leches, eh. Es que esto puede... Nunca falla, pero creo que podía confundir. Es que de un psíquico me mata. A cualquiera. ¿Cabezazo zen? A cualquiera. ¿Cabezazo zen? ¿Cabezazo zen? Recuperación. Recuperación. Tiene 20. Tiene 20. Ah, no. Paz mental. Es que un psíquico me mata. Ah, no. Que soy siniestro, claro. Solo puede hacer recuperación y paz mental. Voy a hacer que no sea crítico, por favor. ¿Se acabó con las recuperaciones? No me afecta. Objeto. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. ¡Vente a la mierda! Venga, tío. Venga, tío. Uno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vaya sacadita! ¡Vaya sacadita! ¡Vaya sacadita de Shaini! Y sacadita de... A la cazan alfa. Tómalo. 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 A ver. Vámonos, rápido. ¿Cómo me puede seguir viendo gente, tío? ¡Vamos, vamos, vamos! A la cazan. Y Ponita Shaini. ¿Qué comentario me dirá el señor por el Ponita Shaini? En la vender. Quiero descansar un ratitito. Que nos ha salido un Ponita Shaini. Vamos a ver qué nos dice aquí, en la vender. Ponita Shaini y... A la cazan. A la cazan increíble, ¿eh? Increíble captura. Parece... Tío, pero, ¿en serio? ¿No vas a decir nada del Ponita Shaini? A la cazan. ¿Ya? Perfecto. Oye, pues nada. Vamos a ver qué nos dice el caballero de lo del Ponita. Yo me quedo alucinando. Porque parece que no dice nada, tío. En la vender tan normal, oye. Coges un Shaini y tan normal. Yo pensé que era el Rápidas, que como estaba Furioso, pues tal. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dice este? Has capturado el Ponita tan peculiar. Desde luego la investigación... La gente de la división de investigación está hecha de otra pasta. Ahora que lo pienso, un conocido de Galar se quedó de piedra al ver las manadas de Ponita en las praderas. Porque le llamó mucho la atención su crimen de fuego. Ah, claro, porque ellos en Galar, claro, tienen el de tipo psíquico. Es normal y habitual que se haya rayado un poquete. Este señor que está mencionando. Una crimen de fuego azul empieza a suponer que puede haber muchos Ponytas. ¡Uh! ¿Habrán metido a Ponita Galar aquí? Porque si lo están mencionando... Será por algo, digo yo, ¿no? Descubrirlo. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Vallas Frambu, cinco. Vale, pues vamos. Pero vamos, 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 vamos a guardar aquí la partida. Y vamos a dejar por ahí el capítulo de este momento. Vamos allá, vamos allá. Chavalote. 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 Gracias.